Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Efectivamente en el Bolsón se iba a instalar un nuevo tomógrafo de última generación, marca Siemens. Es importante obviamente esta nueva tecnología en la zona por varios motivos. Primero por la accesibilidad que va a tener la población a esta nueva tecnología. Esto va a acortar tiempos diagnósticos, tanto en lo que es patología crónica como en el agudo, ante un accidente o una situación de salud aguda que pueda padecer algún ciudadano de la localidad o de zonas aledañas. Y de New York Inco también, digamos. Lo que son las zonas aledañas sería el área rural de influencia de la localidad de Bolsón. Esto es importante sobre todo para la época invernal, que es muy difícil efectivizar los traslados. Ya a mediados de mayo comenzamos con las nevadas y a veces se hace imposible el traslado de pacientes. Por eso calculamos que para esa época ya vamos a tener instalado efectivamente el tomógrafo. Esta tecnología, digamos, hoy en día es prácticamente esencial para no solamente que el médico pueda hacer un diagnóstico clínico, sino terminar de confirmar una patología y acortar los tiempos diagnósticos. Muchas veces nosotros necesitamos en alguna localidad hacer algún estudio de estas características y se demoran porque hay que trasladar a los pacientes. Algunos pueden trasladarse, otros no. Hay que hacer traslados en ambulancia. Esto hace también que se exponga el personal de salud y también se deterioran los vehículos transportando todo el tiempo pacientes. Entonces, bueno, esto hace que se acerque la tecnología a las distintas ciudades y a la población en general. Hemos llevado adelante una reunión con el sindicato UNTER. Recordemos que la última reunión paritaria fue el día 12 de abril. Posterior a esto, el sindicato ha solicitado una reunión urgente, que es esta que llevamos ayer, y abordamos varios temas que habían surgido del Congreso que realizó el sindicato. Nosotros realizamos una nueva propuesta para el maestro de grado que tiene un solo cargo y es, en el mes de abril, 620.000 pesos y en el mes de mayo, 673.000 pesos. Luego de la reunión, escribimos el acta correspondiente con las grillas que presentamos, lo que fue enviado a la Secretaría de Trabajo para la homologación correspondiente. Este nuevo ofrecimiento es la continuación de varios acuerdos. Recordemos que en la paritaria del 12 de abril, el Ministerio ha ofrecido incorporar al básico docente 20.000 pesos en el mes de abril, 20.000 pesos en el mes de mayo, y ya habíamos incorporado 20.000 pesos en el mes de marzo. También buscamos y ofrecimos una nueva manera de calcular la ubicación docente. En esta oportunidad, esta nueva manera es al sueldo básico sumarle la antigüedad del docente y allí calcular el porcentaje de ubicación que corresponda, y a eso se le aplicaría la zona. También hemos pasado a 14.800 docentes que tenían 0% de ubicación a cobrar el 20% de ubicación. Y también hemos hecho una modificación en cuanto a la movilidad docente que hemos aumentado el valor del litro de nafta a 1.000 pesos. Esto da cuenta de un trabajo conjunto, un trabajo previo, una escucha activa de todas las problemáticas que nos plantean los docentes y siempre tenemos en cuenta también la previsibilidad financiera para poder abordarlo. Consideramos fundamental haber podido transitar todo este tiempo con diálogo, buscando soluciones conjuntas. Creemos que... Gracias. 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 Gracias.